Y me volvieron el corazón bien frío Solo hay verdades a medias, casi todos han mentido Doblarán me la han metido, por eso es que mi energía Hoy solo busca el efectivo, tengo el poder radiactivo De llevarme la corona cuando piensan que he perdido Es más, sigan pensando que me he ido, que mi vida he destruido Que yo soy una mala persona y que todo lo tengo merecido Que tan solo saque un disco y me he desaparecido Que mi flow ya lo he perdido, que ese tiempo ya no es mío Y sigan pensando también, que de hombres es que digo Que el camino he recorrido, pero bien que me he corrido Porque yo prefiero tenerlos confundidos Que no sepan nada de mí, los tengo bien, yo ni los miro Tú sabes que yo hago en otro tiro La que un día conoces que ahora tiene pocos amigos y jodidos Los tengo porque no tengo enemigos Me cuidan mis ancestros, me protege lo divino Abre el vino, porque quiero festejar que ese hijo de puta ya no vino Somos los hijos del destino Y están abiertos los caminos Somos los hijos del de Porque yo ya no quiero cargar con ninguna cruz a cuestas Que se jodan los demás, mi paz mental ya no se presta Energía se reserva, para ser moca como esta Porque hoy te vas y restas, que ya no me molesta Quedarme sola un tiempo para encontrar las respuestas Voy a perderme en las calles de esta ciudad que quiero a medias Porque sigo testigo de mis amores y tragedias Las mieles y miserias, somos personas serias De este lugar cambiante que me hizo desde pequeña Poeta incomprendida, ilegalmente sureña No andaba de parranda, andaba cocinando en niña La cerra verdadero que me trajo las cigüeñas Que parí de mis entrañas y en ocasiones me enseñan A no dejar nunca mi musa, mi música ya es mi dueña Pero no se deje llevar por esta cara y estas leyes Que puedo llevarte al infierno y también tocar las estrellas Pero yo nunca hablo mucho, sabes que ese no es el lema Porque ni zapa ni cepo y no quiero entrar en dilemas Quiero tranquilidad desde que cumplí los 30 Media vida jodiendo la cabeza, me revienta de la gente que aparenta Mucha ropa, mucha prenda, pero adentro no tiene Y me hagas de los dragoyes del sistema Ay que la vida no la pierdas Quererte encajar en esta mierda El tiempo es oro, compa, no lo pierdas Mejor prende esa leña que quiero andar y sueño Hay cosas en la vida que no cambian aunque quiera Estoy suelto de mis manos todo aquello que me altera Que me trate como quiera porque yo no soy cualquiera Soy la verdadera que me altera Somos los hijos del destino Y están abiertos los caminos Somos los hijos del de Somos los hijos del de Oh, 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 oh No, 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 no Gracias por ver el video.